¡Suscríbete al canal! Algunas cosillas que son novedades principalmente Y la primera la estáis viendo aquí que es respecto a las zonas de control ¿Vale? Los que ya estéis familiarizados con el Europol en el Salis 4 No hay ningún tipo de gran novedad Funcionan básicamente como os podéis imaginar Vamos a poner por ejemplo que hay un fuerte en la zona de Navada ¿Vale? La estáis viendo aquí en el centro de la pantalla Pues bien, el fuerte supondría que inicia ahí una zona de control Que se propaga en torno a las provincias que están alrededor de la provincia de Navada ¿Qué significa esto? Que una vez asediemos O sea, si queremos asediar una de las provincias de alrededor Tenemos que asediar primero la provincia con el fuerte ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que si teníamos asediado una provincia y no teníamos asediado el fuerte En el Europol en el Salis 4 lo que sucede es que al levantarse el asedio Se iba perdiendo poco a poco la asedio hasta terminar por desaparecer Es decir, que si no teníamos asediado el fuerte No podíamos asediar las regiones adyacentes ¿Cuál es la novedad de Imperator Rome? Porque esto vuelve prácticamente similar Solo que ahora en el momento en el que asediemos un fuerte Empezarán a asediarse automáticamente las regiones, las zonas, las provincias Alrededor a ese fuerte En la imagen lo estamos viendo en el caso de Zanurni No sé cómo se llama esta provincia Que veis que está asediada y hay un fuerte Y se están empezando a asediar automáticamente las provincias adyacentes En este sentido nos va a ahorrar un montón de trabajo De tiempo que perder con nuestros ejércitos Que bueno, cuyo posicionamiento es ahora más importante que nunca Así que mira, un cambio que es bienvenido Y la gente de hecho está diciendo Que a ver si lo meten cuanto antes al EU4 La segunda novedad es respecto a los mercenarios Los mercenarios, recordad que su funcionamiento es un poco distinto a los juegos anteriores de Paradox Y la novedad es que ahora cuando los contratemos van a empezar a cero de moral Es decir, que vamos a tener que tener un ahorro suficiente Como para poder afrontar el pago de unos mercenarios durante al menos unos meses De cara, sobre todo, a que estén a tope de moral Y luego a poder utilizarlos efectivamente No vamos a poder, por así decirlo Reclutar mercenarios para enfrentamientos concretos O al menos, no con esa intención Tendremos que ir pensando en que van a estar un tiempo bajo nuestro cargo Vale, es un nerfe un poco para el jugador Vamos a tener que tener esa perspectiva De que vamos a tener que pagarles durante al menos unas semanas Para que estén a tope de moral O unos meses, perdón Y nada, esto es la principal novedad frente a los mercenarios Y finalmente, sobre los séquitos de los clanes Ha habido algunos cambios También un poco para nerfear a los clanes Y es que ahora los ejércitos van a depender principalmente de los líderes de los clanes Vale, en un clan puede haber varios líderes de los clanes Y van a depender ahora directamente de cada uno de los líderes de estos clanes Por ejemplo, si tenemos dos líderes de clanes en nuestra tribu Pongamos que cada uno aporta 2.000 soldados Haciendo un total de 4.000 Pues cada uno va a pagar a sus propios soldados Vale, nos va a pagar el estado directamente Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que el estado va a tenerle que pagar más dinero directamente a los jefes de los clanes Si antes les estábamos pagando un 2% Ahora vamos a pasar a pagarles un 5% de los ingresos totales del estado Así que un poco carillo ahora el mantener a los jefes de los clanes Pero bueno, van a aportar y van a financiar ellos las tropas a cambio Así que una que entra por otra que sale Sin más Y vamos ya por fin a las naciones formables Que sé que tenéis un montón de ganas de conocer más información sobre esto Y la verdad que no hay grandes novedades O sea, nada fuera de lo que podamos esperar Es lo de siempre Algunas ofrecen algunos bonuses Una vez las creamos Es decir, que nos otorgan un poco más de moral Nos dan ciertos puntos de poder Nos van a dar algunos recursos Algunos modificadores, etcétera Va a cambiar el nombre en la mayoría de las ocasiones Va a cambiar Va a cambiar el escudo La bandera que muestra nuestro país Es decir, como aquí por ejemplo Que estamos viendo Roma Y finalmente puede que cambie Hasta las reclamaciones en un área que podemos tener Hay tres tiers en función de Que vayan a ser menores A mayores ¿Vale? La primera, el tier 1 Es referente a aquellas naciones muy pequeñas Sobre todo las federaciones tribales ¿Vale? Y la lista es la siguiente Son algunas, ¿vale? No es que sean demasiadas Son Ake, Arcadia, Chipre, Aquitania, Armónica, Asturias, Carpetania, Celtiberia, Galaecia, Lusitania y Betonia ¿Vale? Aquí estamos viendo en la imagen El ejemplo de Galaecia ¿Vale? Sería una unión pues de las tribus gallegas Joder Y por dar algún ejemplo Pues Carpetania Por ejemplo Una federación tribal Que consiste en unir a las tribus carpetanas Pues nada que no podamos imaginar O Arkea Que es la Liga Arkea Que se puede fundar A través de las expansivas repúblicas de Akea Y nos da reclamaciones en un área más grande Bueno, pues algunos de los ejemplos Las... La segunda región Ya son un poco más grandes Son las grandes regiones formables Aquí nos está dando el ejemplo de Asiria Para que lo veáis Como otorga algunos bonuses y tal Pues por ejemplo Lo está haciendo con una tribu Que se llamaba Adyabene Que nos da 100 de poder militar Y 100 de poder cívico El nombre del país cambiaría Asiria La capital cambia Y se añaden 4 poblaciones de ciudadanos Y 4 poblaciones de hombres libres Y consiguen además El modificador de capital emergente Hasta el final de la partida Que le da mayor crecimiento de población Mayor crecimiento civilizatorio Y más felicidad para los hombres libres Y hay también una pequeña descripción Dice Antes de ser aplastado por los poderes hostiles Asiria Era un centro de un gran imperio en ebullición Permitidos una vez más unir Se les ha permitido una vez más unir estas tierras Y vuelven a formar el gran país de Asiria Honrando a los antiguos dioses Y a las tradiciones de nuestro pueblo Bueno, pues ahí los tenemos, ¿no? Y hay varios ejemplos Bueno, hay una lista bastante extensa en este caso Vamos a nombrarla Y nombraremos algún caso particular también Asiria, ya lo hemos visto, ¿no? Babilonia, Cilicia, Creta Drávida Galatia Elbetia Ilidia Media Numidia Sicilia Siria Yamnat Sajonia Belgia Pratania La Confederación Calcedonia Noricum Dajae Armenia Egipto Macedonia Frigia Ponto Y Tracia Egipto, por ejemplo, dice Si el imperio El reino tolemaico de Egipto es destruido Alguno de Algún país con la cultura egipcia Y su religión Puede reclamar y reformar ese reino Por ejemplo O Creta Que básicamente Si se unen todos los países de la isla de Creta Pueden formar una entidad mayor De carácter político, social, étnico, etc. Que se llame Creta ¿Vale? Y finalmente Los grandes imperios Que sería el último Aquí nos dan el ejemplo del imperio de Alejandro El imperio Argeo Que dice El imperio se leucida Adopta la forma de gobierno del imperio Pasa a ser una monarquía Los gobernantes gobiernan durante toda su vida Reina toda su vida Tienen una idea militar Una idea cívica Una idea oratoria Y una idea religiosa Para poder rellenar a nuestra elección Ya lo sabéis Tienen ciertos modificadores De nivel de civilización De felicidad, etc. Y ganan el modificador de unificación argea Hasta el final de la partida Felicidad de las poblaciones Que no sean aceptadas De 10% extra Más 10% de moral de los ejércitos Más 2% de reputación diplomática Y más 10% de felicidad De los hombres libres El nombre del país Cambiaría al imperio Argeo Y ganarían reclamaciones En Macedonia Elastracia Asia Frigia Cappadocia Cilicia Bitinia Siria Mesopotamia Persia Media Gedosia Partia Bactriana Ariana Palestina Siria Gandara Alto Egipto Y Bajo Egipto Y en la descripción nos dice Durante mucho tiempo Los parásitos Y los saqueadores Han hecho una fiesta Del gran imperio Que Alejandro Invirtió su vida Construyendo Es hora de expulsar A estos reclamadores Usurpadores Y hombres fuertes Falsos de las provincias Y solo poder Una autoridad Dentro del Imperio De Alejandro el Grande Un gran sostenedor Del gran legado Helénico Que este gran hombre Fundó Este único poder No puede Simplemente Venir de una Única dinastía Salvo la nuestra Solo una familia Que respete Las tradiciones Argeas Puede Legítimamente Reclamar Su legado Y bueno Vamos a aumentar Algunos Pues Albion Por ejemplo Básicamente Unificar Todo Las islas Británicas ¿No? Hay un logro De esto De hacerlo En 50 años El Imperio Argeo Ya lo hemos visto Baratasaba Galia También hay un logro De unificarlo La Liga Panhelénica También hay un logro De unificarlo La Gran Iberia También hay un logro De unificarlo Persia Creo que también Fenicia Magna Grecia Que recordad No es Grecia en sí ¿Vale? Es la región del sur De Italia Es un poco El tacón de la bota Lo que sería Nápoles Sobre todo en el EU4 Dacia Y Partia Y esto básicamente Sería todo Un diario de desarrollo En conclusión Buenísimo Casi casi Bueno Por encima Yo creo que el de la semana pasada Que os recomiendo Echarle un vistazo Al de la Actitud diplomática Porque me parece Una gran novedad Dentro del juego Y bueno Básicamente Aparte de que Lo de las naciones formables Pues es algo esperable Y que viene bien Poder hacerlo Plantea objetivos Dentro del juego Para echar partidas Etcétera Y de todos modos Muchos van ligados De logros Por lo cual Va a ser muy interesante Está muy 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 bien Toda la idea De las zonas de control Me ha gustado especialmente Y como decía Mucha gente por el foro Que tienen ganas De que lo introduzcan En el EU4 Pues la verdad Que a mi me gustaría También Es bastante interesante Y luego en torno A los mercenarios Pues como digo Un poco un nerfeo De ese abuso Que se suele hacer De los mercenarios En el CK2 Sobre todo Porque el sistema De mercenarios Sobre todo Es muy parecido Al del CK2 Es el No sé No diría yo Que es similar Al del El Hoi4 Obviamente no Pero el del EU4 Ni de coña Y finalmente Los sequitos De los vasallos De las tribus Pues un pequeño cambio De cara sobre todo A aquellos que estéis Interesados a jugar Con las tribus Pues decir que Es escala Si ahora Un poco El tema de los ingresos El tema de Que se hacen Con los Jarditos de las tribus Y nada más Espero que os haya resultado De utilidad Este vídeo Chicos Deberíais estar viendo En torno a las 5 y media O las 6 Este vídeo A las 7 Os espero En Twitch Pondré un mensaje Aquí en la descripción Pero bueno Vamos a jugar Espero O pienso Al Hoi4 Así que os espero Por allí Nada más chicos Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao chao